Los astros son rondas de niños, jugando la tierra a espiar. Los trigos son talles de niñas, jugando a ondular, a ondular. Los ríos son rondas de niños, jugando a encontrarse en el mar. Las olas son rondas de niñas, jugando la tierra a abrazar. Los astros son rondas de niños, jugando la tierra a espiar. Los trigos son talles de niñas, jugando a ondular, a ondular. Los ríos son rondas de niños, jugando a encontrarse en el mar. Las olas son rondas de niñas, jugando la tierra a abrazar. Jugando la tierra a abrazar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.